Como tu vida mía Y de paso subí en las torres Caminé por Magdalena y llegué al París No sé cómo tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay que me acariciar Para mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En los ángeles y en el tiempo a la ley Recorrí barroche Y no pude encontrarme en el jefe Y de paso por Rojo Yo viajé en el jefe No, 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 no Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Oh, yeah Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Le digo yo que sí Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Y me con la madrugada Amasita tus veneras que tú me gustas Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Pero que como tú no hay que me comprendas Como tú me comprendas Y como tú no hay que me acariciar Como tú no hay ninguna Ni en la China ni en la Siberia Como tú Como tú no hay en esta vida Como tú no hay que me comprenda Como tú no hay que me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tú Ya viento Como tú no hay que me comprenda Como tú no hay que me acaricien Como tú no hay que me arrepentir Como tú no hay que me arrepentir Como tú